Desde aquella noche solo pienso en nosotros, tal vez no sea lo correcto porque tú ya tienes otro. A mí me pasa lo mismo, te lo reconozco, ahora recuerdo lo que hicimos. Primero que todo, darte la bienvenida a E-New Music y de esta forma también darte la bienvenida a Perú. Gracias por acompañarnos, Nico, hoy. Para mí es un gusto poder compartir un ratito contigo y que nos cuentes un poco acerca de tu proyecto, de tu música y sobre tu sencillo Siente, que es uno de los últimos, si no me equivoco, que ha salido. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Gracias por la invitación. Sí, claro, las preguntas que tengas ahí abiertísimo. Lo primero que quiero empezar, por donde quiero empezar en realidad a preguntarte es ¿Quién es Nico Prada y cómo es que decides dejar tu hogar en Colombia para irte a un país tan lejano como Finlandia a construir tu camino en la música y todo esto que conlleva? Bueno, pues Finlandia nunca estuvo realmente como en los planes, sino que yo me fui a Los Ángeles a estudiar con una beca que me gané en Colombia y mientras estaba estudiando allá pues salió la oportunidad para venirme acá y me pareció como una, pues como un chance muy importante que debía, debía atrapar y pues lo atrape y aquí estoy ya hace más o menos año y medio, creo que ya casi dos años. Pero sí, así terminé acá y sí, es muy lejos, muy lejos. ¿Extrañas el calor de Colombia o hay siempre una parada, digamos, para darte el tiempo de poder ir a casa? No, por la pandemia no he podido viajar a Colombia, entonces ya van a ser dos años que no veo a mi familia y sí extraño mucho Colombia, extraño mucho a la gente y extraño mucho la comida de mi mamá. Sin embargo, ¿cuándo es que decides o cómo fue? Siempre supiste que la música estaba contigo, que querías ser cantante y desenvolverte en este mundo, en esta industria? Sí, sí, la verdad sí, yo crecí con la música, mis papás son músicos y pues sí, crecí con eso, hubo un momento en que me interesé mucho como en la música urbana, en el hip hop, en el rap, entonces empecé a hacer eso y mis papás siempre me han apoyado pues en todas las cosas que yo he querido hacer, entonces pues me apoyaron ahí, por ahí me metieron, me inscribieron a un concurso de hip hop, me lo gané, entonces dije esto, esto es definitivamente lo mío y ahí en adelante seguí dándole, luego estudié música clásica, empecé a escribir música para orquestas, para diferentes pues festivales, después terminé escribiendo música para cortometrajes, teatro, un montón de cosas y ya cuando me vine a Finlandia, pues como a los tres, cuatro meses o algo así, pues empezó la pandemia, entonces pues muchas cosas de las que yo estaba haciendo como con orquestas y rodajes como audiovisuales se detuvieron, ¿no? por la pandemia porque ya las orquestas no podían ensayar, ya no había conciertos, digamos que para si se iba a rodar un cortometraje pues ya no se podía porque era mucha gente en un mismo cuarto o en una misma locación, entonces todo se tuvo mucho para mí y yo tenía unas canciones por ahí escritas desde hace muchos, muchos años y empecé como a desempolvar cosas, ¿no? y dije bueno, pues llegó el momento de Nico Prada ya, pues realmente Nicolás Prada es mi nombre y todo el mundo me dice Nico, entonces Nico Prada realmente es como, no es como otra persona como un performance pues o como otro personaje o nombre artístico, sino que soy yo, soy yo, es como el resultado de todo lo que, todo mi recorrido, digamos, toda mi pasión por el mundo de la música. O sea, digamos que el lado positivo a pesar de todas las circunstancias que hemos pasado y que pasamos aún con el tema de la pandemia, resultó el empujón que necesitabas para finalmente darle vida a este proyecto. Exactamente, exactamente, no lo pude haber dicho yo mejor. Y el género en el que te desenvuelves es el latín urban, ¿sí? Sí. ¿Siempre supiste que este era tu género o tienes ganas de explorar otros, abrirte otros géneros? Bueno, pues yo, yo he hecho muchos géneros, yo he hecho, digamos que he escrito, he escrito boleros, he escrito salsa, he escrito cumbias, joropos, un montón de cosas diferentes y lo que me gusta del latín urban hoy en día es que no encasilla a los artistas como en solo hacer reggaetón, pueden solo hacer trap, pueden solo hacer esto o lo otro, sino que hay mucho espacio, ¿no? Digamos, ahorita están haciendo canciones con Christian Nodal, están haciendo canciones con Cuba, están haciendo canciones, digamos que siento que Calle 13, por ejemplo, marcó como un punto muy importante de la mezcla, digamos, entre lo folclórico y lo tradicional con el reggaetón, que es básicamente lo que yo estoy buscando también, como rescatar la música colombiana de las cumbias y todo ese tipo de cosas, pues, por medio de mi música, ¿no? Ahí vamos de a poquitos metiendo cosas, viendo cómo lo recibe la gente, viendo qué funciona, qué no funciona. Entonces, todo es un proceso, todo es un proceso y sí, en eso vamos, pero lo que me gusta es el latín urban porque lo que te digo, o sea, se presta para hacer muchas cosas, es como un género muy, muy amplio y muy versátil. Y podrías definir si ahora ya dentro de tu propia música, la tuya, en estos temas de siente o perro, ¿cuál sería tu sello o tu marca, digamos, de alguna manera? Mi marca es, es un poco, es un poco como, como cantado, como rapeado, como un poquito oscurito, algunas cosas sientes, yo siento que es un poquito oscura, ¿no? Como la pista, el instrumental es un poquito oscuro en algunas cosas y yo siento que es como romántico y también como de perreíto, ¿sabes? Entonces, digamos que siento que hay muchos elementos ahí, y la forma de definirlos sería como Nico Prada solamente, es como un tipo de sabor que estoy ahí como engendrando, ¿no? Nico, y cuéntame un poco acerca de este sencillo siente, que tengo entendido fue de los últimos que has lanzado, porque estaba viendo que también además acabas de lanzar una colaboración secreto, entonces, cuéntame un poquito primero de siente y cuándo nace, porque sé que nace este tema allá en Finlandia, sin embargo ha sido producido en Colombia, y el video que pronto estará también disponible se está compartiendo entre ambos lugares. Cuéntame un poquito acerca de ello. Sí, a Siente es una canción que yo escribí el año pasado, como en noviembre, diciembre, quería yo, más o menos, y la tuve guardada porque Siente es una canción de verano, y aquí en Finlandia, el invierno, como que cambia mucho a la gente, o tal vez sea el verano que cambia a la gente, todavía no lo he descubierto, pero es como otro planeta, o sea, es como estar en otro planeta completamente diferente, en diciembre la gente es apagadísima, obviamente pues el clima es helado, el sol no sale, entonces la gente es muy reservada, como que la ciudad se mueve muy despacio, y además súmale a eso la pandemia, entonces, pues como que fue una época muy oscura en muchos sentidos. Y yo tuve esta canción Siente, estaba pensando lanzarla, pero dije no, esta canción es de verano, esta canción es de fiesta, es de perreo, es de sabrosiarse, entonces voy a esperar, voy a aguantarla, y la voy a sacar en verano, entonces ahí salieron otras antes, salió una que se llama Te vas conmigo, salió otra que se llama Perro, que también hicimos la promoción con mi equipo de prensa con 360 Entertainment y con Sebas Alvarado, y pues ahorita estamos conscientes haciendo lo mismo, entonces un saludo a mi equipo de prensa, muchas gracias que por ellos estamos tú y yo aquí hablando, y sí, ahorita salió una colaboración con una amiga de Suecia, en la canción yo canto también en sueco, cantamos en inglés, español y sueco, entonces está bien interesante y bien, bien chévere la canción, me ha gustado mucho, la gente la ha gustado bastante. Sí, de hecho la estaba escuchando y me llamó la atención cuando comencé a escuchar el idioma de Sueco, y dije wow, es algo que usualmente no te sueles encontrar fácilmente, el que si ya te encontrabas dos idiomas, quizás en una sola canción encontrarte tres, pues ya era una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces sí me llamó bastante la atención. Nico, ¿y qué planes hay, Consciente? Te había comentado el tema creo que del video que tienen preparando, ¿cómo van con eso? Sí, el video en este momento está en proceso de producción, estamos ya digamos que finiquitando algunos detalles para ya entrar al rodaje, va a ser realmente un video muy sencillo, se van a hacer unas tomas aquí en Finlandia y otras tomas en Colombia, entonces no quiero hablar mucho de eso porque es casi que una sorpresilla que se viene, pero va a estar muy chévere, va a estar muy chévere, como te digo, va a ser un video sencillo, no va a tener como muchas cosas y carros y mansiones y aviones porque yo estoy muy en contra de eso, como en contra de lo que es ahorita el reggaetón, que solamente billetes de 100 y mansiones, entonces yo me siento que soy un poquito como no tan partidario de esas cosas, entonces me gusta mantener las cosas como más urbanas, más callejeras, yo me siento más callejero, entonces nada sencillito pero bonito. Más terrenal de alguna manera también, pues, más real, dentro de la realidad. Más real, más real, exactamente. Y qué planes hay con tu proyecto musical, porque ya hemos ido descubriendo algunos de estos temas, esta colaboración que ha salido, ¿cuál es el camino que quieres seguir? Bueno, vienen por ahora este tour de prensa consciente y pues con mi equipo de prensa y viene mucha música, mucha música, vienen colaboraciones con personas de aquí, artistas finlandeses, artistas colombianos, de México, entonces se vienen varias cosas así como bien interesantes, también música mía como solista, entonces nada, pues es trabajarle, trabajarle duro y cuando ya se levante todo esto de la pandemia y estas cosas, pues hacer un tour, ojalá en Latinoamérica, Colombia, Perú, Ecuador, todos los vecinos por ahí, entonces darle. De todas maneras, seguro que así será, porque veo que además mantienes estos lazos con Latinoamérica, el tema latino con nosotros, con México, con las colaboraciones estas que estás mencionando, y me parece tan bien, tan, ¿cómo lo diría? Cool, porque mantener esa energía latina dentro de la música me parece bastante bacán, como decimos acá en Perú, que sería... Bacán. Nico, lo último que te voy a pedir, por favor, es que invites a toda la gente a que escuche tu tema Siente a través de tus plataformas, también para que puedan saber de ti y de todos los proyectos que tienes por delante, para que estén atentos, activen las notificaciones, y estén atentos a todo lo que se pueda venir contigo. Bueno, pues los invito a todos los oyentes de E-New Music a que vayan, primero que todo, a pedir la canción E-New Music, porque esta es una plataforma buenísima, y Sophie es una queridísima también, bacán. Y por otro lado, entonces, me pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en la que tengan, como Nico Prada, Nico con K, siempre con K. Entonces, en Instagram me encuentran igual, Nico Prada, en Facebook, en YouTube, en todo lado me encuentran así. Entonces, por allá los espero, si me quieren mandar mensajitos, lo que quieran, allá, allá es todo. Pero sobre todo, E-New Music, acuérdense. Muchísimas gracias, Nico, ha sido para mí un gusto poder conversar contigo. Tienes las puertas abiertas acá, cuando salgan los próximos temas, el video, que voy a estar en mi paciente, esperándolo para verlo, poder conversarlo, quizás más adelante, y seguir descubriendo contigo este camino que has elegido, y poder seguir viendo cómo vas creciendo en él. Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio y por tu tiempo. A ti, Nico, muchas gracias por ti. Un abrazo desde acá y hasta la próxima. Chao, chao, que estés bien.